¡Hola, hola, chicos y chicas! Bienvenidos a los cuentos de Sofía. ¡Y feliz Día de la Madre! Hoy es un día muy especial. Es el día de esa gran persona que nos ha dado la vida. Así que, con este corazón tan grande, celebramos el Día de la Madre. A mí me ha costado mucho decidir qué cuento contaros hoy, porque tengo muchísimos cuentos que sirven para el Día de la Mamá. Pero la verdad, si os soy sinceros, Mamitis es un cuento que me identifica completamente. Así que me he decidido por este cuento. Habéis escuchado esta palabra millones de veces a lo largo de los tiempos y aún se sigue escuchando, por lo menos en mi casa sí. ¿Y sabéis qué os digo? ¡Qué bendita Mamitis! ¡Que esto no acabe nunca! Y ahora sí, voy a comenzar. ¡Mami! ¡Mami! ¡Tengo sueño! ¡Mami! ¡Me duele mucho! ¡Mami! 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 ¡Tetita! ¡Mami! ¡Abrazos! ¡Mami! ¡No te vayas! ¡Mami! Esta niña le pide a su mamá un montón de cosas. Cosas bonitas. Abrazos, que no se vaya, que esté a su lado, que le dé Tetita. ¡Esta niña lo que tiene es Mamitis! exclamó en un tono serio y contundente la abuela de Martín. Martina. ¿Mamitis? ¿Qué era eso? ¡Uy! ¡Sería algo grave! Martina se quedó muy pensativa toda la tarde y cuando su mamá, por fin regresó del trabajo, corrió, corrió a sus brazos. Esa noche, justo antes de dormir, Martina no pudo evitar preguntarle a su mamá. ¿La mamitis es como la gripe, Mami? ¿Me pondré bien? ¡No! ¡Claro que no! Es como la gripe, Martina. No te preocupes. La mamitis es el alimento del corazón, de los niños y de las niñas. Sin embargo, hay muchas personas que aún no saben que el corazón necesita alimento. ¡Qué bonito! Martina arrugó un poco la nariz. Ella pensaba que solo el cuerpo necesitaba comida, así que no entendía nada. Martina. ¿Qué es que el corazón también necesita alimentos? ¿Es que también los necesita? ¡Claro que sí! Le dijo su mamá. No solo el cuerpo necesita comer para crecer sano y fuerte, Martina. También el corazón. ¿Qué crees que come el corazón? ¿Patatas? No, cariño. ¿Chocolate? No. ¿Melón? No. No, no. El corazón de un bebé se alimenta de los latidos del corazón de su mamá. Respondió su madre. ¡Oh! ¡Vaya! ¿Latidos de corazón de mamá? Martina estaba muy sorprendida. Nunca lo hubiese imaginado. Desde que están en la tripa, o desde que estamos todos en la tripa, escuchamos los latidos del corazón de nuestra mamá. Y eso nos da alimento, nos da fuerza, nos da seguridad. Déjame que te cuente una cosa. Antes de nacer, tú te alimentabas dentro de mi barriga de los latidos de mi corazón. Allí, dentro de mí, flotando en el silencio y la oscuridad, los podías sentir muy fuertes. Y cuanto más te quería, más latidos te llegaban. ¡Pum, pum, 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 pum! Mirad qué imagen más bonita. El bebé dentro de la barriga de su mamá. Y su corazón y cómo ella lo sentía. Un día, cuando tu corazón creció un poco, estuviste lista para salir al mundo y seguir alimentándote de mis latidos ya desde fuera. Y desde que naciste, te sostuve en brazos por primera vez. Mi corazón empezó a latir mucho más fuerte para poder alimentar al tuyo, al otro lado de la piel. Eso sí, necesitábamos estar pegaditas prácticamente día y noche, con nuestros corazones muy cerca. ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Qué bonito es sentir a tu bebé piel con piel contigo! Con el tiempo, comenzaste a gatear y a caminar. Tu corazón ya era tan grande que podía alimentarse de mis latidos desde más lejos. Y aunque a veces ya no estuviésemos tan pegaditas, tú los podías sentir igual, a través de mis caricias, de mis miradas, mis sonrisas y mi cariño. Sentías pum, 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 pum. Todavía hoy, en ocasiones, cuando nos alejamos un poco, tu corazón siente hambre y me busca para alimentarse y hacerse más y más fuerte. Y mi corazón siempre va a alimentarse de tus latidos, mami, preguntó Martina muy intrigada. Verás, cuando tu corazón crece lo suficiente, te sientes más segura y puedes nutrirte también del latido de otros corazones, que te pueden también amar y que también te aman, como el de papá, el de los abuelos, el de los tíos. Y siempre escucharás pum, 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 pum. ¡Vaya! Martina estaba muy asombrada con su gran descubrimiento. Ella podía alimentarse de muchos corazones que la querían, no solo el de su mamá. Resulta que la mamitis era algo bueno y sano. Cuando tenía sueño, cuando se sentía que se caía, cuando hacía algo nuevo, solía buscar a su mamá y ahora por fin sabía por qué simplemente buscaba los latidos de su corazón. Martina cerró los ojos y poco a poco se quedó dormida en los brazos de su mamá y seguía escuchando pum, 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 pum. Allí se sentía sus latidos y eso a Martina le hacía sentir en paz. Al día siguiente, cuando su abuela llegó a casa, Martina se acercó a darle un fuerte abrazo. ¡Abuela! Al pegar su cabeza en el pecho de su abuela, Martina escuchó un sonido familiar. Pum, 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 pum. Eran los latidos del corazón de su abuela. ¡Y podía sentirlos! ¿Sabes, abuela? Gracias a la mamitis, mi corazón se ha hecho tan grande y fuerte que ya puedes sentir también los latidos de tu corazón y alimentarse de ellos. Su abuela sonrió con una sonrisa tan emocionada y la abrazó súper fuerte. Mientras la mamá de Martina se colocaba el abrigo para irse a trabajar, en ese preciso momento, Martina se acercó a ella con un gesto de preocupación. ¡Mami! Si te vas, ¿cómo sentiré tus latidos? Su mamá se agachó y le susurró al oído. ¿Algo? Muy importante. Recuerda que también puedes buscar los latidos de papá, de la abuela y cuando necesites los míos, solo tendrás que tocar tu mano. ¿Mi mano? ¿Para qué? Preguntó Martina extrañada. En ese momento su mamá sacó del abrigo un rotulador rojo y dibujó un corazón sobre el dorso de la mano de Martina. Mira, Martina, aquí tienes mi corazón. ¿Veis? Ven, coloca tu mano sobre mi pecho y cierra los ojos. ¿Lo sientes? Martina puso su mano en el corazón de su mamá y escuchó pum, 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 pum. ¡Sí, lo he sentido, mami! ¡Lo he sentido en mi mano! Martina estaba sorprendida. Podía percibir los latidos del corazón de su mamá en su mano y eso le parecía maravilloso. Ahora tienes en tu mano mi corazón cargado de latidos. Y son latidos de amor. Cada vez que sientas que tu corazón me necesita y estemos lejos solo toca tu mano, toca el corazón y te enviaré mis latidos y mi amor. La mamá de Martina dibujó otro corazón sobre su propia mano e inmediatamente después lo puso sobre el pecho de Martina justo encima de su corazón. Y también su mamá, al poner la mano en el pecho de Martina, escuchó pum, 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 pum. ¿Sabes, Martina? El corazón de una mamá siempre se alimentará del amor de sus hijos y de su felicidad. Tú también alimentas mi corazón, así que cuando estemos lejos, yo también tocaré mi mano para sentir tu corazón, tu amor, tus abrazos, tus sonrisas. Martina y su mamá se fundieron en un fuerte abrazo, miraron sus manos y se despidieron. Aunque no siempre estemos juntas, tú siempre tendrás mi corazón, Martina. Te quiero. Pues sí, definitivamente esta niña tiene mamitis, bromeó la abuela. Y menos mal, porque no se me ocurre nada mejor para alimentar un corazón. ¡Claro que no! La mamitis es lo mejor que existe en este mundo. Así que nunca dejemos de tener esa mamitis y de tener ese amor por nuestra mamá, porque es la persona más importante de nuestras vidas. Y con este cuento tan precioso y lleno de corazones, os deseo un gran feliz Día de la Madre. Y nos vemos en la próxima. ¡Un beso enorme! ¡Un beso enorme!